si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción que tal trans fans este estrupe perdón que tal trans fans este estruper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a scrapper de combiner wars uno de los constructicons que tanto nos gustan y pues aquí lo tenemos en su muy hermosa este es muy hermosa como una máquina de construcción si eso ya lo saben porque doy información innecesaria bueno este creo que esto se llama una mano de chango eso sí es una información útil bueno pues aquí está muy fiel a lo que es el el g1 ahí lo tenemos muy bonito la verdad es que me quedé muy gustoso de esta bueno en un 98% a gusto con esta figura y porque el 98% porque porque el g1 miren el g1 si puede este voltear y toda la cosa claro que esto es parte de la este de la articulación no de devastator g1 pero este no gira no tiene esa habilidad en cambio lo que sí puede hacer es girar la mano de chango para arriba no sé para qué pero bueno eso no es lo importante ya vieron el tamaño y van a ver más adelante este el tamaño del devastator a un lado del g1 bueno pues ahí lo tenemos no le hace falta aplicaciones de pintura creo yo el de atacar a tiene todo esto en color negro creo pero pues así está muy bien no necesito más este cuate viene con su también con su accesorio su lanza misiles que tampoco le encontré a este por ningún lado alguna manera de ponérselo en modo vehículo pero bueno pudieron haber pudieron haberle hecho un hueco por ahí a cualquier pieza y ya entraba pero bueno no lo hicieron así como no lo hicieron pues vamos a transformar lo que les parece para hacer algo con esta furia que que no nos deja vivir con un transformer hecho sin ganas no no es cierto este la verdad es que si creo que si valen la pena sobre todo porque todos andan todos juntos todo el set cuesta alrededor de 150 dólares lamentablemente el dolor está subiendo y ya vamos a transformarlo porque no nos sirve hablar del dólar lo primero que voy a hacer es separar las orugas de unos postes que tiene ahí vamos a llevarlo hacia abajo para que no estorbe de aquí vamos a separar aquí los brazos de esta manera aquí vamos a subir bueno la cabina la volteamos la dejamos ahí subimos volteamos aquí subimos sacamos las manos de aquí ahí está hacemos lo mismo del otro lado que que raro no que se tenga que hacer lo mismo del otro lado y aquí lo tenemos me acordé del microscopio este con se llama perceptor y nada más nos falta un porta cristales ahí y listo vamos a bajar el pecho ya está para atrás levantamos la cabeza creo que se oye un clic no no se oye un clic subimos el pecho de aquí abajo vamos a separar esta pieza así la dejamos posicionada hacia abajo vamos a girar los pies como podamos hacia abajo bueno las piernas subimos todo este armatoste hasta que haga clic allí bajamos las piernas y las vamos a hacer clic con los ball joints ahí está bajamos que sigan los clics ahí separamos aquí los pies no los he analizado bien pero son casi podría decir que son exactamente iguales las orugas de de bone crusher la diferencia que si encontré muy notable es que el plástico es muy diferente este es muy rígido inclusive con inclusive los ball joints y los seguros no me gustó mucho eso porque si va provocar que en un momento dado empiece a haber desgaste pero bueno este el devastador este no es para tenerlo yo creo en modo robots a cada uno yo creo que todos van a preferir tener a devastador todo combinado pues ahí lo tenemos amigos y amigas muy bonito muy 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 bonito ahí lo pueden ver bien cuadradote el condenado igual que la g1 este ahí nos está viendo el detalle y del pecho mucha luz bueno lo ponemos de frente todo lo que no es de color morado verde son detalles de pintura aquí en el pecho todo esto está plateado en la cintura en la cara no le falta pintura de para verse bien este cuate ninguna ninguna figura de ellos se ve mal y pues vamos a aprovechar a poner a a scavenger el g1 ahí lo tenemos bastante bastante pequeño y muy 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 parecidos el hay perdón no sé si se escuchó el la esta pieza que sirve como seguro para ponerse de brazo en devastador inclusive está moldeada no está moldeada en el pecho hasta ese detalle no recuerdo bien ahorita no tengo en mente la la figura de bomb crusher de la caricatura pero es muy 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 parecido vamos a moverlo de aquí al igual que bomb crusher pues tiene este su arma a las de acá y la puede medio sostener porque si están un poquito este medio mal hechos los ball joints son muy grandes y puede ser que durante la transformación inclusive sólo con empujarlos se les caiga no sé cuál de los dos es el que está más este flojo en mi figura pero sí sí me pasó y es un ball joint grandote se me hace muy raro miren bueno pues ahí ven que la articulación tiene un ball joint ahí tiene otro ball ahí tiene otro ball joint aquí en el en el brazo en el antebrazo en el codo como quieran llamarlo ball joint de la cabeza y este creo ya nada más las manos pues bueno esto no cuenta como articulación ball joint en los pies en las piernas puede girar las piernas también puede doblar las los tobillos para posar para la cámara y este lucirse viene también muy flojo aquí en mi figura y yo creo que aquí si me sirve un poquito el ponerlo así me sirvirá tal vez de soporte si recuerdan también el el otro de G1 tal vez sea por eso que hicieron que se pudiera girar la mano de chango no estoy seguro pero este pues tal vez sirva ahí de de ayuda para como un tercer pie no para posarlo que no no lo necesita realmente tiene muy buena buena este estabilidad pero bueno este que más les puedo decir pues nada más que está muy bonito y vamos a hacerle una toma de cerca para que vean el detalle la verdad es que se ve muy muy bien ahí lo pueden notar no le duele nada recomendable 100% y pues a ver que nos da Hasbro cuando repinte a este cuate como un G2 porque estoy seguro que lo va a hacer bueno este eso fue todo por el momento este fue Trooper bueno yo soy fue Trooper yo soy fue Trooper yo soy Trooper este es Scavenger de Combiner Wars nos vemos en el próximo video cuídense chao chao